Música Música Magi tum tum Me nhorru yomse Ngo gara ra Ng liot ta baba Magi tum tum Me nhorru yomse Ngo gara ra Ng liot ta baba Ng liot ta baba Ng liot ta Ng liot ta Nebo babá, garará, no leo tuve, no leo tuve, nebo babá Oso inbaba, no te roriñalvindegistam, gotugudum Oso inbaba, no te roriñalvindegistam, gotugudum Oso inbaba, no te roriñalvindegistam, gotugudum Nebo babá, garará, no leo tuve, no leo tuve, nebo babá Oso inbaba, no te roriñalvindegistam, gotugudum Oso inbaba, no te roriñalvindegistam, gotugudum Oso inbaba, no te roriñalvindegistam, gotugudum Nibobaba Te vigo boto Agiriboto Nabaibai Amuna tiaga Tendolo Con goyue baba Te vigo boto Agiriboto Nabaibai Amuna tiaga Tendolo Con goyue baba Garara Galiote Unggaliote Nibobaba Garara Galiote Unggaliote Nibobaba Galiote Galiote Unggaliote 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 Nibobaba Galiote Nibobaba Nibobaba Unggaliote Nibobaba Nibobaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!